Estimados amigos, hoy vamos a hablar respecto de la investigación administrativa dispuesta por el fiscal Jorge Díaz en virtud del archivo, del nuevo archivo, que se dispuso en la investigación de los audios que circularon y que fueron virales entre el ex senador de la República y ex intendente de Colonia, Carlos Moreira. En el año 2019 ingresó a la Fiscalía de la Nación la fiscal Natalia Charquero. Cuando ingresa, con los autos archivados, es decir, con la investigación respecto a la situación de Moreira ya archivados, decide desarchivarlos, pone en la palestra nuevamente el tema y ahora acaba de archivarlos. El hecho de desarchivo debió claramente ser notificado al fiscal o por lo menos estar enterado de que se había realizado ello. Nos enteramos todos. Ahora el fiscal Díaz, ante el archivo, dispone una investigación administrativa con respecto a la doctora Charquero. Además, es una investigación administrativa que encubre un sumario, porque evidentemente es una investigación administrativa que tiene nombre y apellido. Las consecuencias de disponer una investigación administrativa o un sumario son notorias, son diferentes. En una investigación administrativa no existe un imputado y por tal motivo, cuando se toman las declaraciones, no puede asistir Natalia Charquero en este caso, asistida por un letrado. Tampoco les publico el sumario, porque no existe imputado. Hace unos meses atrás propusimos que la Fiscalía de la Nación, como servicio descentralizado, tuviera un jerarca de tres miembros. En el ejercicio de la función administrativa, especialmente. El disponer una investigación administrativa es ejercicio de función administrativa. Realmente, ustedes saben que el mensaje enviado a los demás fiscales es claro. Es decir, no solamente se realiza o se dispone una investigación administrativa, sino que los demás fiscales observan cómo actúa el jerarca correspondiente. Yo fui jefe de sumarios y evidentemente una investigación administrativa o un sumario es una señal, no solamente a la persona investigada, sino también a los demás funcionarios que ven cómo deben actuar. Es un hecho que debe modificarse la ley del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación y transformar su órgano jerarca, por lo menos en el ejercicio de la función administrativa, y convertirlo de unipersonal a pluripersonal, es decir, que el jerarca pase de ser uno a tres, por ejemplo, como en oce. Veremos, estaremos atentos a qué resuelve la Asociación de Letrados Fiscales respecto del tema y cómo resulta esta investigación administrativa. El fundamento que se tomó fue que la doctora Charquero en determinado momento militó para el Partido Nacional. ¿Eso la inhabilita de por vida respecto a determinadas investigaciones? Creo que no. Es un tema del cual estaremos pendientes. Si te parece bien y te informó este video, suscríbete al canal, acciona la campana, y de esa manera tendrás notificaciones de videos que se irán incorporando en el tiempo sobre temas relevantes como este, un tema de nivel institucional. Ha sido un gusto y que tengan un muy buen fin de semana.